¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro siempre entrañable, maravilloso, fantástico y que nunca nos deja de sorprender, taller de bebidas. Como veis, los adjetivos para enumerar y calificar al taller son infinitos. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro que es a presentar un nuevo brebaje aquí en el taller. Como ya sabéis, nos encontramos en Glasgow, en Escocia, y hoy vamos a presentar un brebaje local. Una cerveza. Bueno, no realmente de Glasgow, pero más o menos de la zona, no demasiado lejos. Se trata de una brewery que se encuentra ubicada en Dumbarton, que está prácticamente a continuación de Glasgow. Es como una pequeña ciudad dormitorio de Glasgow, al oeste de Glasgow, al noroeste concretamente, y cerca del Loch Lomond. El Loch Lomond es el lago más grande de toda la isla de Gran Bretaña, el lago con más volumen de toda la isla de Gran Bretaña. Y precisamente en Dumbarton, en este pueblo-ciudad que decía, pues tiene una brewery que se llama como el lago, Loch Lomond. Ahí está. Y esto es lo que vamos a presentar hoy. Una cerveza de esta brewery. Ya hemos presentado anteriormente alguna otra similar. Concretamente hoy nos vamos a ir a la... aquí abajo está el nombre de la que viene hoy, la Grid Wire. Y bueno, yo creo que el nombre viene dado porque se trata de un IPA, pero en su caso de un White IPA. Aquí está el tipo de cerveza, White IPA, IPA blanco. Bueno, yo siempre lo digo, los IPAs a mí no me gustan demasiado, me resultan demasiado cargantes, fuertes, ácidos incluso, amargos, pero algunos tienen su toque. Vamos a ver si éste lo tiene. Aquí detrás en la leyenda, que ya sabéis que me encanta leerla, nos dice que tiene un aroma a naranja, incluso que pega en la nariz, pega también a ensalada de frutas con un poco de especias. Y el final es seco y refrescante, que es lo que dice yo. Nunca me creo lo que dicen estas latas, pero vamos allá. La abrimos, por cierto, que estaba buscando antes la cantidad de alcohol, está aquí delante, es un 5%. No está nada mal. Vamos allá. Vamos a ver la presencia que tiene. Como veis, por eso es un White IPA, porque los White IPAs suelen ser así como bastante... Bueno, se les llama blancos porque parecen blancos. Fijaos en el color que es más... como más pálido, ¿verdad?, que una cerveza, una IPA de otro tipo. Como más turbio. Se parece mucho a las cervezas de trigo, pero incluso pega en más pálido. Bueno, la verdad es que a la vista es muy atractivo ver un color así. Fijaos también lo densa de la espuma, pues es realmente una cerveza que a la vista queda como muy atractiva. Lo que nos interesa es que al paladar también lo sea. Quizá me pasa un poco con la espuma, pero la verdad es que tiene una presencia brutal esta cerveza. Voy a dejarla ahí para que la veáis. Yo soy muy feo, pero la cerveza está de puta madre. Joder. Es que dan ganas más de no tocarla, ¿eh? Qué belleza. Bueno, vamos allá. Joder. Está fuerte, está fuerte, pero va a caer.